Muy buenos días amigos y amigas, bueno este mismo ejercicio lo resolvimos por un método y nos dio 18, bueno entonces ahora lo vamos a hacer por otro método totalmente diferente, utilizando ángulos en la circunferencia y entonces en primer lugar vamos a llamar que este vértice es A este vértice es B, este vértice que está aquí es C y este sería D y entonces presta atención a las siguientes teoremas y entonces observemos estos teoremas, el ángulo central, ángulo inscrito, ángulo semiscrito, ángulos inscritos en un mismo arco, ángulo interior, ángulo exterior, este también es un ángulo exterior y este otro ángulo exterior, bueno entonces el teorema que vamos a aplicar para resolver este ejercicio que estamos haciendo es el ángulo inscrito, que es este que ustedes miran acá, para mayor comprensión lo tengo aquí en esta lámina, entonces vamos a retirar esta hoja y entonces vamos a mirar este teorema del ángulo inscrito, bueno entonces vamos a copiar aquí en la parte superior ángulos en la circunferencia circunferencia y vamos a aplicar este que tenemos acá, ángulo inscrito y entonces vamos a colocarlo así, ángulo inscrito y entonces vamos a aplicar este teorema se lo vamos a aplicar a este ángulo y a este otro ángulo y entonces vamos a analizar lo siguiente, este ángulo alfa sustiende este arco, el arco AB y entonces entonces el ángulo alfa es igual a la medida del arco AB dividido entre 2 recuerde que este arco debe estar en grados bueno entonces, bueno entonces póngale cuidado como vamos a hacer bueno entonces en primer lugar vamos a copiar así el ángulo 6X lo vamos a hacer con marcador azul entonces el ángulo 6X es igual a la medida del arco AB que en este caso sería ABC entre la medida del arco A, B y C y la vamos a colocar así y esto dividido entre 2 y ahora vamos a mirar este otro ángulo el ángulo 4X es igual y entonces miramos este arco ¿cierto? ADC es igual a la medida del arco ADC y esto sobre 2 bueno ahora sí vamos a seguir resolviendo este 2 multiplica a 6X entonces sería 2 por 6X es igual a la medida del arco ABC y aquí vamos a hacer igual este 2 multiplica a 4X este 2 multiplica a 4X usted lo va a dejar así iniciado 2 por 4X es igual a la medida del arco ADC y ahora preste atención por simetría esta medida del arco ABC la vamos a colocar aquí de primeras la medida del arco ABC la medida del arco ABC es igual y de una vez resuelvo 2 por 6X 2 por 6 12 X y acá también hacemos igual colocamos de primeras la medida del arco ABC y este es igual a 2 por 4X que sería 8X y ahora sí le vamos a hacer un recuadro a cada uno bueno ahora preste atención al siguiente dato esta circunferencia o todas las circunferencias están divididas en 360 grados entonces el arco ABC que sería todo esto entonces la vamos a colocar aquí la medida del arco ABC más la medida del arco ADC eso es igual a 360 360 grados entonces como usted puede observar ABC y luego sigue esta la continuación y eso me forma la circunferencia completa y ya sabemos que la circunferencia completa está dividida en 360 grados entonces esta medida del arco ABC más la medida del arco ADC es igual a 360 grados entonces solamente es reemplazar aquí es igual esta medida la medida del ángulo del arco ABC es igual a 12X y lo vamos reemplazando la medida del arco ADC 8X también lo vamos reemplazando y esto es igual a 360 grados ¿cuánto es 12 más 8? eso nos da 20 20X es igual a 360 grados despejando despejando la X me queda 360 dividido entre 20 y entonces ya sabemos que acá podemos suplir este 0 y 36 dividido entre 2 eso me da 18 por tanto X es igual a 18 grados y entonces le vamos a hacer un pequeño marco indicando que ya hemos llegado a la respuesta y de ese cuenta que coincidimos con la respuesta que es 18 y es el enciso D bueno entonces era para que ustedes se dieran cuenta que utilizando dos métodos diferentes llegamos a la misma respuesta ahora si amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Giral mi nombre es Gabriel Antonio Rodríguez y nos gustan las matemáticas